¡Patris mío, libertad! ¡Patris mío, libertad! ¡Patris mío, libertad! ¿Dónde está la vivienda donde el trabajo digno? La Constitución es puro cinismo. ¿Dónde está la vivienda donde el trabajo digno? Felipe, ¿quién te ha votado? ¡Quién te ha votado! ¡Felipe, ¿quién te ha votado? ¡España, mañana será republicana! ¡España, mañana será republicana! ¡La bandera que tiene tres colores! ¡Queremos la república de los trabajadores! ¡Queremos la bandera que tiene tres colores! ¡Será la tumba del fascismo! ¡Patris, será la tumba del fascismo! ¡Los borbones a los tiburones! ¡Los borbones a los tiburones! ¡Ni burguesía! ¡Ni monarquía! ¡Ni burguesía! ¡Ni monarquía! ¡Gracias! ¡Justicia, reparación! ¡Perdón! ¡Merdad, justicia, reparación! Ni olvidar ni perdón ¡Merdad, justicia, reparación! Los crímenes del franquismo no prescriben. ¡Es la hora de luchar! ¡Parte allá, de pasar! ¡Es la hora de luchar! ¡En la ciudad, unidad, unidad y reina! ¡Viva la lucha! ¡Es la oeste! ¡La lucha sigue! ¡Cuesta lo que cueste! ¡De norte a sur! ¡Es la oeste! ¡La lucha sigue! ¡Cuesta lo que cueste! ¡Revolución! ¡En el parlamento no está la solución! ¡La nación deberá luchar por la revolución! ¡En el parlamento no está la solución! ¡La nación deberá luchar por la revolución! ¡Nacional! ¡República! ¡Popular y federal! ¡Felipe de Borbón! ¡A la cárcel por ladrón! ¡Felipe de Borbón! ¡A la cárcel por ladrón! ¡Felipe de Borbón! ¡A la cárcel por ladrón! ¡Presos políticos! ¡Libertad! ¡Presos políticos! ¡Libertad! ¡Presos políticos! ¡Libertad! España mañana será republicana y el dinero del barbón va a salud y educación. Madrid será la tumba del fascismo. Madrid será la tumba del fascismo. No, no, no pasará. Democracia no lo es. Oe, 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 lo llaman democracia y no lo es. Serás republicana. España mañana será republicana. Oe, 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 lo llaman democracia y no lo es. ¡Eso es! ¡Es una dictadura! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Es una dictadura! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Presos políticos! ¡Liverta! ¡Presos políticos! ¡Liverta! ¡No podemos! ¡No podemos! ¡Fuera los borbones, por fascistas y ladrones! 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 ¡Es Cuba mañana será republicana! ¡Es España mañana será republicana! ¡Ay, Dios y tres! ¡Republica Tare! ¡Ay, Dios y tres! ¡Republica Tare! ¡Swavquirquirquirquirquirquir firefight. ¡No hay otra manera! o con la burguesía o con la clase obrera. ¡Pero y pequeño ha votado! ¡República otra vez! ¡Mai dos y tres! ¡República otra vez! ¡Más goles para los mil millones! 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 de librar al hombre de su esclavitud, quizá el camino hay que llevar, con sangre de la juventud, con este mar, 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 con este mar.